En la cancha sigue siendo el mismo, el trabajador, el que busca llevar a la liga el bicampeonato, pero fuera de ella ha cambiado con el paso de las jornadas. Oscar Ramírez no te más decir la verdad, su equipo fue el segundo en la tabla general hace ocho días, a esta fecha es el quinto, y el superlíder es el Zapriza, pero Ramírez tiene las razones del porqué. Eso sí, al lado del rendimiento del su archirrival, pero tiene claro que todo es un espejismo. Que Zapriza está en buen momento, pues sí, ha levantado, pero ojo, si deportivamente hablamos, en este momento, quitando todo ese montón de puntos, Zapriza tendría 22 puntos, Limón 22 y a la Juela 21, ¿verdad? Entonces no magnifiquemos un poco, nosotros estamos claros en la parte deportiva, ¿verdad? Quitemos toda esa piñatica y el campeonato de este momento, faltando cuatro fechas, quedaría bien estrecho para el mismo Limón, para el mismo San Carlos, ¿verdad? Pero Ramírez también observa la realidad por la que pasa su equipo en este campeonato, y su estabilidad en el banquillo. Asegura que dejar a la Liga para irse al Zapriza siempre marcará su carrera deportiva. Yo entiendo, y la tengo clarísima, cuando yo me vine acá, yo sé que de alguna manera no iba a estar con el tema cuando yo salía de la Juela, que me fui para Zapriza, entonces la tengo requete clara. A nivel dirigencial, la Liga cumplió su palabra y cancelaron 542 millones de colones a la caja costa licenciada de Seguro Social, por el concepto de cuotas obrero patronal. Y hoy es un día muy feliz para nosotros, yo creo que también debe ser un día en que se abre, y lo es, la señora presidenta lo dijo, se abre una nueva forma de poder llegar a arreglos de pago con las cajas. El plazo de este arreglo es de 72 meses.